Los danzarines canarios. Bueno señores, pues en el capítulo de rondallas, el Orfeón La Paz de la Laguna volvió a alzarse con el primer premio. Y creo que van 14 los que lleva esta rondalla. El Orfeón La Paz. La Paz de la Laguna volvió a alzarse con el primer premio. La Paz de la Laguna volvió a alzarse con el primer premio. La Paz de la Laguna. La Paz de la Laguna.